¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los tatuajes que se realizaron Sofía Castro y Rivera son pequeños y escogieron sus muñecas y tobillos para colocarlos. A la sesión, también acudió una amiga de las jóvenes, Macarena Valle Díaz, homeboy es famoso por tatuar a celebridades como Justin Bieber y Lindsay Lohan.